¿Llego tarde? Solo una hora, pero tranquilo. Muy bien. ¿Qué hay, tú? ¿A las once? Oye, ¿qué te parece a las diez y media? Sam, prométeme que nunca tendré que volver a verle. Quiero inmortalizar a Sophie con sus padrinos. ¡Sonreír! ¡Sonreír! Sí, soy yo. ¿Les habían comentado a Allison y Peter quién querían que se hiciera cargo de Sophie si por algún casual fallecieran los dos? No. Pues resulta que ustedes. Perdón. ¿Nosotros dos juntos? Créanme, intenté persuadirles. Pero hay otras opciones. Está el padre de Peter. Yo creo que es clavada a usted. ¡Oh, Sophie! No, no, no. Ya respira. ¡Respera! ¿Tenemos que vivir aquí, juntos? Ese es el plan. Va una tía y me dice, ¡eh, Messer, pasa del condón! ¿Estás bien? Le digo que no e igualmente acabo con un crío. Tenemos que hacer un plan. ¡Esa noche el libro! A lo mejor a ti no te importa perder tu vida anterior porque era un asco. Mi vida era genial. Tenía tiempo libre. ¿Para qué? ¿Para hacer ganchillo? Querían a Sophie más que a nada en el mundo y entre tantas personas van y nos eligen a nosotros. Está poniendo cara de caca. ¿Cómo qué cara de caca? ¡Que se hace caca en la bañera! ¡Corre, corre! ¡Que se me hace caca encima! ¡Ponle algo detrás! ¡No, no, 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 no! ¡Mi gorra, no! ¿Qué tal el vino? Yo creo que hacéis una pareja fantástica. Dijo lo mismo de Taylor Swift y el de Crepúsculo. ¡Holly! ¡Sal de la bañera, banda! ¡Entreténla! ¿Cómo la entretengo? ¡No, entreténla! ¡Que voy, voy, voy! Lo siento. ¿Qué le has hecho? Me has dicho que la entretuviera, así que le he dado un empujancito. Ya sé por qué Peter y Allison nos eligieron. No es porque fuéramos los que mejor desconocíamos, sino porque tú y yo juntos, con Sophie, de alguna forma, somos una familia. ¡Dios mío! Ríete tú de Slamdon Million. ¡Quítoselo de los pies! ¡Abro yo! ¡Me pican los ojos! ¡Qué sorpresa! ¿Qué? Cielo, tienes caca en la cara. Cielo, tienes caca en la cara.